que una raza miren otro vídeo mar ya volvimos empezando el año de caminando sonora y no venimos a cualquier parte empezando el año y no venimos solos no venimos con ricky aventura que tal amigos un saludazo a toda la gente aquí de caminando sonora y pues aquí andamos en el cañón del nacapule los trajimos a conocer estos bellos lugares aquí en san carlos sonora así es como la vela no pues mira tenemos una personalidad acá del lado de san carlos famosísimo vaguísimo vaguísima estuve viendo su vídeo de tiktok el vato te conoce de aquí para allá por este lado no así es no pues vamos a ver qué sale no compa si ahorita le vamos a mostrar los bellos paisajes que tenemos aquí en los cañones porque tenemos desierto y un poco de cañón con ojos de agua ahi está pollo pollo comenta ando buscando los simbólicos que se parecen a lalo te acuerdas bueno pues raza vamos a seguirle para adelante y mandarles buenas tomas oye a ver si nos tapamos un solo un mapache perdido no pues o de la ardilla aquella que dijiste la chichimoku oye ricardo ahorita cuánta gente traes no lo contamos pero estamos alrededor de yo creo que unos 30 o 35 ahí si te quieren comunicar para un para un tour donde se pueden comunicar contigo como es el show pues me pueden mandar mensaje privado ahí a la página directamente ricca aventuras y ahí nos ponemos de acuerdo si no así es ese si estaría bien venir el pollo que nos invite en verano tiene buenos lugares el acuario esa parte si me si me llama la atención conocer no eso nunca jamás pero por aquí voy a mí yo no acuerdo viste otra vez que no sé si vi ¿Te acuerdas que me venías subiendo? Sí. No. Tutorial. ¿Tutorial? El pantera, no. Me dicen el pantera, mi pollo. Bueno. Me seguimos. ¿De dónde son ustedes? De Obregón. ¿Ya habían venido para acá? Que suave, ¿verdad? Saludos, Caminando Sonora. A ver, pollo. ¿La caigo? No, que no te caiga porque. Está muy frágil. Se rompió, eh. Sí. Por andar de intrépido. Se nos rompió el palito. Por nada, que una cola loca no no componga. Bueno, aquí seguimos. Seguimos caminando. Con permiso, con permiso. Ahí van a salir. ¿De dónde vienen? De aquí. ¿De Guaymas? Pues ya se la saben este cañón entonces, ¿no? No. Es la primera vez que venimos. ¿Y que les gustó? Sí. ¿Ya recorrieron? ¿Para qué lado? ¿Cómo se llama el otro cañón, pollo? Cholote. Sí. Sí. No, aquí es el que cuando... Solugo. Ah, por ahí vamos. Ah, sí. Sale por ahí. Nos vemos. YouTube Caminando Sonora. Gordo. ¿Qué? Hay que apretar a que me haga vergüenza acá. Espérame, espérame. Es que se quebró esto, pollo. ¿Qué haces? ¿Para qué lo tiran? Eso... ¡Wooow! ¿Alguien lo gritaron? ¡Como! 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 Ahí sí le pueden poner cámara rápida. ¡Ay! Ponle cámara rápida para presionarnos. Ahí está va. Bueno, hay que seguirle dando. Aguas, aguas. Padre. ¿Qué onda, pollo? ¿Qué onda, pollo? ¿Qué onda, pollo? Al mejor cazador se le va a la liebre, diga. No, no, madre de barro. Me dice en el pantera. A mí un guatabampo, pollo. Gordo. Vamos con este ojito de agua. Ah, ok. Y que tenga sumidero, gordo. Pues, a lo mejor ya está el clavo, pues. El de Edén. Eh. Así, pollo. No tientes el agua para que no te haga nada. Ya sé. Así mero. No, no. Jajaja. ¡Este la! Jajaja. 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 Bueno, te vas a ir atrás, eh. ¡Oh, Dios mío! ¡Si te la! ¡Si te la! Jajaja. y agua agua de la de vaca de guas que está caliente pues sí no 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 más el vikingo de chihuahua y alejandro corrales no está muy onda está especial sí gracias a que sintió leonardo dicapé tú crees no se imaginan cómo está la y voy a medir están teniendo las patas ay gordo saca una píctula ya para salir metiendo lado una píctula toma porque me va a caer y no caigalos ¿cómo la ve? desde obregón mira y los de caminandos son ahora son los que están metiendo aquí ¿cómo la ve Lalo? ya llegamos mira el pollo pero estaba bien helado ahorita es el primer síntoma de la hipotermia ya sé que sintió leonardo dicapé ah sí que te voy a helado al principio no no me duele los días ya ya llegamos o qué gordito ya 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 llegamos quedó bien atrás no Lalo es que estaba más ching la fila para subir la cuerda no dijiste como dijiste dije fui feliz fui feliz fui feliz fui feliz fue hasta que subí la cuerda no lo conozco esta especie pero ahí te hago el libro ahorita la busco y les comento qué especie sale ya está tiene ventosa dice sí pues ya la vamos a mojar porque está bien helado el sapo o el agua las dos pero déjalo en el agua papi no si están afuera ya bueno amigos de caminando sonora ya se van van a ir a otra ruta no general si vamos a ir a ver nos recomiendan ir al delfinario por el lado de que es un estero no más o menos por ahí si como ir para ver que vemos y agradecerle aquí a Rick por la invitación si los grupos no son muchos estamos agobiados nosotros con tanta gente porque generalmente somos tres pues tres estamos en el monte acá y ahorita pues ya nos vemos mucho pues encantamos ya se engetaron ya se va no pero van a estar estamos más cómodos agarrando cascabeles porque ya entonces pues muchas gracias al grupo y a todos ahí para que para que youtube nos sigan al canal de nosotros caminando sonora no en youtube ahí está ahí lo van a encontrar tienen videos perrones y luego nos vamos a ir con ellos para agarrar también unas cascabeles ahí unas figuritas excelente pues nos vemos a ratón pues a ver quiénes somos quiénes somos son las perdidas pues ya llegaron ya desayunaron ya desayunaron saluda por favor en youtube caminando sonora para que nos sigan ahí ahí va a salir el video ahí va a salir el video pues sale gracias caminando sonora en youtube sale pues ay que falta mi amigo que amigo donde ya lo grabó sale compa cortense bien pues si sale pues hay que les pasen el link ricky mas rato comenta gordito que anda haciendo pues mira otra vez venimos a dar lata aquí a la casa de víctor y su prima reina tu prima reina vamos a hacerle que va a prepararle unos crustáceos zarandear pero como ah es el camarón gordito bueno ahorita vamos a hacerle una prueba así nada más miren estos adentro es un como adobo como que es un adobo un adobito ahí un aderezo es un para zarandear el camarón que onda gordito como como va el avance aquí mira cómo se ve ¡ay! ay ahí pero por qué y por qué haces esto pues , por qué pero como la ves le dirán a gustar ay no como no fue un aderezo que acabamos de hacer si para la mente no lo grabamos la preparancia Ok, pues ni hablar, hay para la otra Vamos pues gordito, ya estamos esperando con ansias de esto Sí, sí, no, el departamento de fuegos y carbón Ya, ya, el pollo ya tiene la lumbre Todo lo que da, además, ya se le consumió Porque ya lo aprendió desde cuando Traerá hambre Ya, traerá hambre Bueno, lo voy a cortar o no gordito, ahorita regresamos Sí, corte de color Comenta gordito, ¿cómo vas? Un poco en los dedos quemados ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ojo de la tira Oye gordito, vamos a la lumbre ¿Qué bien se ve eso, eh? Sí, sí, güey Oye, ¿ya puedo agarrarte o no? Ya No, pollo, espérate que se llene esa de perdida Un animal Pruébalo, pollo Tengo que haber visto bueno ¿Tiene cáscara, gordo? Sí, se come con tu y cáscara ¿Neta? Sí ¿No me están perdiendo? No Ya, que si tú quieres, pollo Tú, cómetela entera, sin miedo Es que ahí está el chucky, pollo El chucky, lo que se perdió Sí, el chucky, lo que se perdió a propósito ¿Aquí no te avisó? Nos íbamos a ir a las 6 de la mañana A las 5.40, amigo, que no iba a ir No, po, ni a Blur Bueno, gordito, te voy a dejar, güey ¿Qué quieres? A ver, dime, ¿qué quieres? El gordito quiere que va y lo veas Ah Gordo ¿Y era pollo? Explícanos Eso es la langosta Era langosta ¿Ya le puedo meter mano o todavía no? Eh, ya puedes meter mano A ver ¿Te cansaste, gordito? Está bien buena, gordito Está bien buena, gordito Rúbala Sabe exactamente como una langosta, güey Ah, me quemé Que loco, no, generalmente en el alumbre Las cosas son calientes, pues Eran el doble de estos, pues ya no los acababan Puro estarle manoseando de casa A ver A ver si es cierto ¿No quieres probar la langosta? Échalo Víctor ¿Cómo crean los camarones? Están muy buenos ¿Vas probar la langosta? La langosta sí la he probado, pero esta no, güey Esta la va a probar Ahorita no va a ver, eh Ahorita, racita, los que nos terminamos comiendo Y sin planearlo, eh Reina Abre los dedos Reina, no has probado el lenguaje, dice Ahí está ¿Y ahora qué sigue, gordito? ¿Pesadilla? Ay, a mí me preocupa ese ahorita ¡Gordito, vámonos! ¡Gordito, que nos queda! Un minuto más ¿Por qué? El pollo sigue comiendo Víctor no ha comido, güey Víctor no ha comido, pollo Acaba dormido, pollo Bueno, pues ya nos vamos, morros De este Muchas gracias otra vez, Víctor Como siempre, güey No, gracias Júntate bien, ¿no? De este Pues ya es hora de irnos, ¿no, gordito? Ya empezaron a caer gotitas, eh Sí ¿Déjate? ¿Déjate? Bueno Qué bueno que les gustó la comida Víctor ¿Víctor? ¿Estás pendientes ahí? ¿De puertas mares? Bueno ¿Dónde soles un tren de camiones aquí para dejar este bajuera? Sí ¿No comen ni aguacate, Lalo? No, sí, pues, y muchas entreudas, muchas cosas, pues Vámonos La uno Bye, pues Gracias por todo, pero oye Hey, suscríbanse a todo ese rollo, ¿no? Un saludazo a toda la gente nueva que conocimos hoy, ¿no? Ah, cierto Para el compa Rick, ¿no? Rick Aventura Rick Aventura Ahí está en Facebook Le vamos a pasar el link de todas maneras, ¿no? Chulada de grupo la que tiene el compa Y ojalá y le siga echando ganas, ¿no, gordito? Cambio y fuera, pues Bye